Un nuevo galardón para Bancamiga. Esta vez, el Consejo Municipal de Baruta reconoció los aportes de Bancamiga en promover la iniciativa empresarial para el desarrollo sostenible. Es un reconocimiento especial al esfuerzo de esta gran familia que somos Bancamiga y nos compromete más a hacerlo cada día mejor. Orgullosa de representar a Bancamiga y que bueno, vamos a seguir adelante y en nombre de todo el equipo de Red de Agencia, la Vicepresidencia de Red de Agencia, nuestra Dirección de Negocios, nuestra Gerente Regional, a seguir por más. Gracias.